Entre junio de 1983 y junio de 1988, la Virgen María apareció en el Monte Carmelo de Peña Blanca, Chile, como la Dama Blanca de la Paz. El vidente fue Miguel Ángel Poblete, un joven pobre, abandonado por sus padres e iletrado de 17 años. Los mensajes fueron apocalípticos, como un repaso de las apariciones de la Salet, Fátima, Garabandal y Aquita, cargados de advertencias sobre lo que sucedería en los tiempos finales. En el transcurso de los mensajes hubo alrededor de un millón de personas presentes, y durante las apariciones se oyeron las voces de Jesucristo y de la Virgen María, y quedaron grabadas nítidamente. Y aquí las vamos a reproducir para que tú luego puedas discernir. Escúchalas con atención. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, durante cinco años, los miles de presentes de las apariciones de Peña Blanca fueron testigos de hechos sobrenaturales de toda especie. Rayos luminosos que los inundaban, especialmente de noche, y proyectaban un gozo espiritual difícil de expresar. En varias ocasiones presenciaron milagros eucarísticos milagros eucarísticos, como la hostia que aparecía en la lengua del vidente, que en ocasiones fue fotografiada. Los sacerdotes a veces repartían las hostias ya consagradas, venidas de lugares de apariciones como Fátima y Lourdes, traídas por ángeles. Varias veces se manifestaron en el cielo nubes de varios colores y luces, tomando formas humanas y de ángeles. Se produjeron cientos de conversiones y curaciones instantáneas de enfermedades. El vidente recibió los estigmas en el cuero cabelludo con un sangrado parecido a la corona de espina del señor, y estudios médicos que le hicieron confirmaron su normalidad psicológica y calificaron como inexplicables los fenómenos de los sangrados. Sin embargo, las apariciones terminaron de manera trágica, con una condena de parte del obispo de Valparaíso, y con la caída del vidente que luego de finalizadas las apariciones terminó sus días con cirrosis alcohólicas y con cambio de sexo. Lo que hace pensar las palabras de la reina de la paz de Međugorje. No elijo siempre a los mejores. Las apariciones fueron perseguidas por la jerarquía católica. En el mes de octubre de 1983, la Santísima Virgen dio al vidente un mensaje que recuerda al mensaje de la Salet y de Garabandal. Y la reacción de la iglesia fue la misma que en Garabandal. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su impiedad en celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza, dijo la Virgen. Ante este mensaje, el obispo de la diócesis de Valparaíso reaccionó prohibiendo al vidente que subiera al monte de las apariciones. Y Miguel Ángel obedeció. Pero Nuestra Señora fue a su encuentro. Luego surgió la acusación del obispo de que estas apariciones eran una operación encubierta de la dictadura militar de Augusto Pinochet para combatir a los obispos críticos de las violaciones de los derechos humanos cometidas por su régimen. Y el obispo montó una operación para desvirtuar los hechos sobrenaturales que sucedían y en muchos casos el montaje fue tan ridículo que legitimó la veracidad de las apariciones. Y un hecho significativo de estas apariciones es que los presentes oyeron la voz de Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Escuchemos primero la voz de Jesucristo. Oiremos un discurso de Jesús. Luego una pregunta del vidente que deja entrever sus tentaciones y la respuesta final de Jesús. No sabéis, hijitos míos, que he muerto por vosotros, que estoy con vosotros. No comprendéis vosotros mismos el camino. El sendero que os he dado, porque vuestro Señor os ama mucho, abrazar la cruz, pues se delató hoy a vosotros mismos. Para que vosotros mismos os encendáis vosotros mismos la luz. De vuestro sendero. Y alegrad vuestros corazones. Para la segunda venida, que hay contento con esto. Todos mismos lo vais a saber. De vuestros corazones. Que brille vuestra luz. Y la luz que os doy en vuestros corazones. Para que todos se unan. Y oréis a mi Padre bendito, que está en el cielo. Pedid cuantos quieran. Ya estarán. Amad al prójimo. Como yo lo he asamado. Hijitos. Visítadme. Ah, santísimo. Al menos largo. Pero vosotros mismos lo vais a nover. Cuando el peñazco esté firme. Y ascender vuestra vida. ¿Lo vais a hacer vosotros mismos? ¿Acaso? He muerto en vano para vosotros. Y no comprendéis. Porque vosotros mismos. Habéis encontrado el camino. Si más os plazca. Si vosotros mismos. Estaréis con vosotros. O con mi Padre bendito que está en el cielo. Ven, os encuentro habitaciones en el cielo para vosotros. Pero vosotros no entendiste mi mensaje. Pues el Hijo del Hombre tenía que ser entrejado. Pero no inútilmente. Porque vosotros mismos. Habéis. Que estoy en los cielos. Con mi del Padre. Y estoy en la derecha, Dios Padre. Y así se oirá venir también al Hijo del Hombre. En la nube. Venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y envío a vuestra Madre. Y a mi Madre. Para que vosotros la ahogáis. Y sonriquezáis de vuestros mensajes. Y sonriquezáis de vuestros mensajes. Que un día. Orad, 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 mucho. Mucho. No seáis como peñascozuros. Que van por el sendero. Que van por el sendero. Dejad, sed. La rosa que perfuma vuestro camino. Que os llevarán ahí. Y si una persona toma otro camino. Suponiendo que uno se arrepiente antes de morir. Esa alma se salva. Aunque los pecados que haga. Sabiendo que es el mal. Y si dice por último. En el último día. Me arrepiento. ¿Qué pasa con ella? Entiendo. Entiendo. Ahora, si te gusta esto que estamos contando. Por favor, deja un comentario. Marca que te guste este video. Y compártelo con tus amigos. Porque necesitamos enviarle una señal a YouTube. Para que muestre este video a más gente. Y prosigo. Y ahora vamos a escuchar la voz de la Virgen María. Grabada en abril de 1984. No confundáis nunca las cosas que os he dicho. La carne es carne. No tentéis nunca el Señor vuestro Dios. Las cosas se harán todo a su debido tiempo. Hoy pido que todos se unan para ser un gran escuadrón para luchar contra el anticristo y el dragón. Porque yo soy salud de los enfermos. Soy. Soy la dama blanca de la paz. Soy vuestra madre. Mi padre del verbo. Mirad todas esas estrellas. Así son vosotros. Mirad la luna. Y el sol. el sol imagínense la luz sin luz no vemos nada pero con luz vemos todo así es el camino de Cristo irá todo os pido amor y que haya paz estaré aquí mucho tiempo más luego habrá una gran aparición comenzará a las 4 de la mañana una y terminará a las 5 luego otra comenzará a las 7 y terminará a las 9 otra a las 3 y terminará a las 5 otra a las 9 y terminará a la 1 de la madrugada habrá que hacer mucha penitencia yo soy el inmaculado corazón yo soy vuestro refugio el me llevará a todos a todos a todos ustedes porque cada estrella que tengo me di porque serán abiertos vuestros ojos yo soy el inmaculado corazón de la encarnación del Hijo de Dios mi corazón será vuestro refugio y el sentido que os llevará a Dios todo a su debido tiempo adiós y tus míos bueno hasta aquí la información de las supuestas voces de Jesucristo y de la Santísima Virgen para que puedas discernir y quisiera preguntarte si crees que podría ser factible que Jesús y la Virgen hayan tomado las cuerdas vocales del vidente para dar un mensaje con la voz de ellos o crees que esto no es posible o crees que le podrá